Muy buenos días. Vamos dando inicio entonces a los premios por la acción climática de nuestra primera versión 2022. Vamos esperando unos minutos mientras se van conectando nuestros asistentes de diferentes países. Estamos muy emocionados de lanzar este premio a nivel LATAM, especialmente porque unimos la región en torno a estos temas. Este es un reconocimiento a las empresas privadas especialmente que están haciendo acciones en la lucha contra el cambio climático, como también el sector público, de tal manera que tuvimos una categoría muy especial para reconocer esta unión, esta alianza entre los y los públicos para trabajar por la acción climática. Estamos, como les comenté, orgullosos. Pusieron en dificultades al jurado, sin embargo, lo más importante es poder apreciar todo lo que se está haciendo por el tema. Vamos a darle una bienvenida también, especialmente, a nuestros patrocinadores, a Cruz Verde, a Bancoldex, a LIF, a nuestro aliado Compensar. Estas empresas hacen posible que este tipo de eventos, que esta unión en torno al tema, se dé. Muy agradecidos con ellos. Nosotros vamos, entonces, dándole paso a nuestro presidente José Palma, quien va a dirigir unas palabras en torno al tema, su importancia. Nos va a compartir también sus puntos de vista y hacernos una invitación para seguir luchando por estos temas. Bienvenido, José. Bueno, buenos días a todos. Espero que estén muy bien. Por aquí José Palma, presidente de Junta Directiva de la Red de Acción Climática. Es un agrado tenerlos aquí y que también esta iniciativa, que se realizó en vista de poder apoyar las distintas actividades, acciones, compromisos que están llevando las empresas, tanto en el sector privado, pero también en el sector público, de cara a comprometer estrategias específicas para poder limitar nuestras emisiones de gases de efecto invernadero y también demostrar acciones conscientes que vayan dirigido a, no solamente a la reducción de emisiones, sino que también a distintas áreas relacionadas con adaptación al cambio climático, con estrategias de economía circular, con estrategias también de captura o secuestro de carbono, también con responsabilidad social corporativa, que está siendo también desarrollada por muchas compañías y en trabajo también con todos sus empleados y funcionarios, en temas de eficiencia energética e hídrica. Entonces, de esa manera, la Red de Acción Climática percibió que era muy importante destacar, reconocer los esfuerzos que han realizado las compañías y también las organizaciones sociales y organizaciones públicas de cara a la lucha contra el cambio climático en nuestra región. Y por lo mismo ha sido muy desafiante elegir y también determinar quiénes son los ganadores justamente de estos premios que se están entregando este año por la Red de Acción Climática, reconociendo los esfuerzos que justamente se han hecho por muchas compañías y por muchas organizaciones en aras de lograr estos objetivos. Y en ese sentido fue bastante complejo, pero finalmente llegamos a ciertos resultados de compañías que ustedes verán que son importantes, que hemos visto que han hecho estos esfuerzos y que también han realizado acciones concretas de cara a la lucha contra el cambio climático en nuestra región. Sin duda, el contexto actual en temas de cambio climático es importante. Recientemente vimos la noticia de que Estados Unidos ya sacó una reforma importante de cara a la transición energética, con un compromiso de financiamiento bien importante, siendo uno de los principales países también emisores de gases de efecto invernadero. También en el contexto regional hemos visto muchos gobiernos y también de cara a la regulación, la normatividad y también de punto de vista de políticas públicas, en compromisos específicos hacia la transición energética. Entonces estamos viviendo un momento muy propicio y muy claro, y una tendencia donde las compañías que están comprometiéndose o que están desarrollando acciones contra el cambio climático se están viendo fortalecidas y también siendo apoyadas en un ambiente en el cual vemos que hay muchas posibilidades y que hay muchas oportunidades también de poder desarrollar acciones concretas. Y reconocer estas acciones, reconocer estos esfuerzos también es importante porque demuestran de que las compañías tienen que visibilizar y comunicar esos esfuerzos que están haciendo con sus stakeholders, con sus clientes, con sus cercanos, también con sus mismos inversionistas o directorios también dentro de las compañías con las cuales puedan demostrar efectivamente que están realizando estas acciones hacia este objetivo. Así que sin explayarme mucho más, nuevamente como decía Jimena, agradecer a los patrocinadores, Cruz Verde, Leaf, Mancoldex, el apoyo de comprensar también, y las más de 100 empresas que también participaron en esta convocatoria, y en especial también al jurado que hoy está participando en esta actividad virtual, y justamente nos entregará los resultados producto de esta ceremonia de premiación. Así que nuevamente sin explayarme mucho más, gracias por estar acá, e invitarlos entonces a la continuidad de la premiación, de acuerdo al orden que tenemos establecido para el día de hoy. Que estén muy bien. Gracias José por tus palabras, efectivamente el orden que vamos a estar evacuando en estos premios esta mañana, vamos a oír unas palabras y sus puntos de vista frente al interés sobre este tema de parte de nuestros patrocinadores y aliados, seguidamente vamos a oír al jurado, y así mismo van a conocer el perfil de ellos, los que nos han colaborado con estas muchas más de 100 empresas que se postularon, y que hoy están en esta bonita competencia, por así decirlo, porque pues lo más importante es resaltar que todas trabajan por la acción climática. Damos entonces paso a John Chamorro, gerente financiero de Cruz Verde, quien también tiene a su cargo temas de responsabilidad social al interior de la organización. Hola Jimena, muy buenos días, muy buenos días a todas y todas las personas que nos están escuchando en este momento. Muchas gracias por la invitación a Acción Climática, nosotros desde Cruz Verde hemos decidido apoyar esta iniciativa porque empezamos a entender el valor que esto tiene para las compañías, y que tiene precisamente para nuestro mundo en general y las personas que están a nuestro alrededor en cómo empezamos a ver el impacto que tenemos. Quiero contarles un poquito rápido de quién es Cruz Verde. Cruz Verde somos una compañía que tiene 35 años de experiencia en el sector, tenemos 5 líneas de negocio, estamos en dispensación, estamos en retail, estamos en farmacias intrahospitalarias, tenemos clínicas de aplicación de medicamentos, atendemos a clientes mayoristas con la dispensación de medicamentos, y este de por sí es nuestro negocio, un negocio que tiene más de 6 mil empleados, tiene más de 600 locales de venta, atendemos a más de 8 millones de usuarios, y esto pues digamos que trae de por sí ya una responsabilidad para nosotros como compañía, y es una responsabilidad en el buen servicio que prestamos, en el llevar los medicamentos a los usuarios de las EPS, es en ofrecer un buen, digamos que catálogo de medicamentos a las clínicas y también a los usuarios que llegan a nuestras tiendas en retail. Esto apalancado en un excelente equipo de trabajo, llegando a diferentes ciudades del país, estando en todos los departamentos con nuestras tiendas para atender retail y para atender los diferentes negocios que mencionaba anteriormente. Un amplio negocio que empieza a estar también acompañado de una operación, de una operación donde empieza a hacer sentido nuestra preocupación por lo que es nuestra gente, la comunidad en la que impactamos y nuestro planeta. Y es por eso que empezamos a tener focos importantes en cómo estamos atacando el bienestar, el desarrollo de nuestros colaboradores, también cómo estamos trabajando en el abastecimiento, que sea un abastecimiento, digamos que sostenible, de nuestros puntos, el impactar a nuestras comunidades, generando bienestar a todos estos sitios donde estamos llegando con nuestras tiendas, generando bienestar a las comunidades donde estamos prestando nuestros servicios. Y también importante, y lo que nos convoca acá, es ese impacto en el planeta, ese cuidado que debemos tener por nuestro clima, por la gestión del agua, esta economía circular que es cada vez más relevante en nuestro país. Y es por eso que en mi caso como gerente financiero de Cruz Verde Colombia, esto se vuelve un reto importante. Históricamente, nuestro rol como financieros, pues siempre han estado enfocados a los resultados de la compañía, en cómo vendemos más, cómo somos más rentables, cómo logramos mejores resultados año tras año. Pero esto empieza a tener que cambiar, ha tenido que ir cambiando a través del tiempo. Nuestro foco sigue siendo como financieros, cómo logramos tener estos buenos resultados, pero ahora tenemos que tener foco también en cómo logramos desarrollar a nuestros equipos, cómo impactamos las comunidades donde estamos y sobre todo cómo atendemos a nuestro planeta. Que ya de por sí es curioso decir nuestro planeta, porque resulta que no es nuestro planeta. Este es el planeta de futuras generaciones, es el planeta de nuestros hijos, nietos, bisnietos y demás. Y por ahí lo importante de que no solo estemos pensando en el resultado económico, que era muy natural en nosotros como financieros, sino también en pensar en cómo afectamos todo esto que nos rodea, cómo afectamos nuestro planeta y esto nos abre la mente a una nueva realidad. Y por eso es que resulta cada vez más relevante para nosotros empezar a mirar cómo estamos impactando todos estos frentes y en este caso especialmente en lo que tiene que ver con nuestro planeta. Nosotros como Cruz Verde estamos muy felices de poder participar en estos espacios. Estamos seguros de que reconocer la labor que se está realizando en el mundo por el cuidado del planeta, que ya como lo dije es prestado, es fundamental para nuestra sociedad, para los individuos, para que todos sigamos motivados en realizar acciones para cuidar nuestra casa común. Esto con la plena seguridad que le estar motivando estas acciones, que le estar motivando a la empresa privada a tomar acciones en el cuidado del planeta, pues deja en evidencia que estamos trabajando por una problemática que requiere una atención y que requiere precisamente los ojos de la empresa privada y también de las entidades gubernamentales en general. Entonces, para nosotros un honor poder estar acá, poder estar apoyando estos premios y agradecer de nuevo la invitación a Acción Climática a este evento. Muchas gracias. 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 Muchas gracias, John. Creo que ahora sí que estoy en cámara. ¿Me confirman? Sí, 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 ya está. Perfecto. Bueno, vale. Había de pronto un altibajo del internet. Bueno, muchas gracias por tus palabras, por el apoyo que siempre brinda Cruz Verde a Acción Climática y pues el apoyo en general que brindan a estos temas. Vamos a darle paso a Bancoldex, otra empresa muy participativa de todos los proyectos de Acción Climática. siempre nos acompañan en todas estas iniciativas y retos. Y vamos a darle paso a María José Naranjo, vicepresidenta de Estrategia Corporativa de Bancoldex. María José, muchas gracias por participar en este evento. Siempre nos apoyan con este entusiasmo y realmente estamos muy agradecidos por todo lo que hacen en el tema. Gracias. Bueno, Jimena, a ti primero mil gracias por liderar este espacio, por darnos a nosotros la oportunidad de dirigirnos a este selecto grupo de empresas. Nuevamente a nuestros patrocinadores que hacen la labor con nosotros también. Un gran saludo y muchas gracias. No voy a tomar dos minuticos, simplemente más como un espacio de reconocimiento, de reconocimiento a las empresas. Bancoldex es el banco de desarrollo empresarial que su razón de ser es empresarial. Nos interesa que las empresas crezcan bien, crezcan sanas, crezcan responsables con su medio ambiente. Y por ello aquí tenemos una estrategia de desarrollo sostenible de la cual, pues, básicamente son los protagonistas. Así que lo primero que quiero decirles es un gran reconocimiento a la empresa como jalonadora de este cumplimiento de metas de sostenibilidad, como cuidadora del planeta, como generadora de valor para tantos actores que gravitan alrededor de esta empresa, como las familias, el Estado con un pago de impuestos, por ejemplo, donde también se genera valor, la creación de empleo. Es decir, la empresa genera cosas muy positivas y qué mejor motivo para impactar de forma positiva al planeta, al medio ambiente. Entonces, lo primero es un reconocimiento gigantesco y en especial a las 100 empresas que se tomaron el trabajo de presentarse, de hacer el trabajo juicioso y de adoptar nuevas prácticas para poder ser realmente un jugador y un actor importante en esta historia. Lo segundo es, claramente se convierten en una fuente de inspiración. Inspiración para nosotros, por ejemplo, como Banco de Desarrollo, que todos los días vemos esta labor que hacen y nos hacen ser más propositivos, pensar en más instrumentos para ellas, tener una relación cada vez más simbiótica con el sector empresarial. Entonces, lo segundo es una gran inspiración que se han convertido para actores como nosotros y como los patrocinadores que están y que nos acompañan hoy y para las demás empresas que al ver mejores prácticas, pues se van a entusiasmar y se van a inspirar. Recordemos también, y esto es lo tercero que quiero decir, el mercado y los consumidores son cada vez más exigentes, cada vez más exigentes en las buenas prácticas sociales y ambientales. Los mercados son cada vez más exigentes. Entonces, nosotros como banco nos interesa acompañar a la empresa para enfrentar esas exigencias de los mercados, de las personas, de los consumidores. Lo decía ahorita Cruz Verde, los niños que van a ser de las generaciones próximas son absolutamente responsables con el medio ambiente. Entonces, las empresas van a tener que enfrentar un consumidor mucho más exigente y unos mercados cada vez más estrictos en términos sociales y ambientales. Así que, desde acá, hacemos una invitación a que las empresas continúen con esa conciencia. Nosotros como Banco de Desarrollo vamos a continuar pensando, inventándonos nuevas herramientas, nuevos mecanismos de financiación, financieros, no financieros. Y qué mejor labor de personas como las que están hoy acompañando a Acción Climática de pensar cada vez más un paso más allá, qué necesitan y cómo podemos nosotros contribuir finalmente a que el planeta sea mejor. Y eso nos involucra a nosotros. Entonces, digo a nosotros, actores del ecosistema, para que este ecosistema, como liderado hoy por Acción Climática, con Cruz Verde, Banco de Smith, y compensar, por ejemplo, sea cada vez más potente, cada vez más sostenible, que nuestras acciones sean cada vez más comprometidas y conscientes con el medio ambiente. Desde todos los puntos de vista, nosotros trabajamos como banco, Cruz Verde trabaja en el mundo de la salud, y cada uno desde su respectiva perspectiva sea absolutamente consciente que como actor del ecosistema puede contribuir de forma importante. Entonces, yo ya con esto termino la intervención, Jimena, y nuevamente a todas las empresas, felicitaciones, felicitaciones por ser jalonadores, por inspirar, por motivar a que los demás continúen con las mejores prácticas, y siempre pensando que el medio ambiente y todo lo que hagamos por ello es una inversión. Es una inversión para generaciones futuras, es una inversión para las empresas, es una inversión para los empleados de las empresas. Así que un gran reconocimiento, Acción Climática nuevamente, muchas gracias por liderar este espacio, esta iniciativa, y cuenten con Bancóldex como actor, jalonador y absolutamente comprometido y consciente de que esto es importante. Es importante desde cualquier arista de los negocios que hoy están acompañados. Mil gracias. Gracias, María José, por todo el apoyo que desde Bancóldex no solo recibe Acción Climática, sino que reciben también las empresas, las pymes, a las que ustedes están siempre prestos a aportarles y ayudarlos, a colaborarles, a sacar los temas de medio ambiente adelante. Esa parte es fundamental y agradecemos mucho tu participación. Bueno, vamos a darle paso a Natalia Drault. Natalia es cofundadora de una empresa que se llama Lyft, que tiene su sede y su casa matriz en Perú. Bienvenida Natalia, gracias por participar, por patrocinarnos y por creer en estos eventos que motivan a las empresas, grandes, pequeñas, emprendedores, a caminar en el tema del medio ambiente. Muchas gracias. Muchas gracias, Jimena. Bueno, buenos días a todos. Antes que nada, agradecer Acción Climática. En este sentido, me refiero a todas las personas que son parte de la red por haber generado este espacio en el que vamos a reconocer la iniciativa y el esfuerzo de todos los que se han presentado para este premio y que llevan adelante sus actividades con propósito, de manera sustentable y buscando un gran futuro. Por nuestro lado, estamos muy contentos de acompañarlos como aliados, poniendo nuestro granito de arena mediante el IFAP, que es una plataforma que desarrollamos después de más de 20 años de experiencia en la arena del cambio climático para facilitar que más y más empresas, organizaciones y pequeños emprendimientos puedan sumarse de manera robusta, amigable y accesible a lo que es la gestión de la huella de carbono y la mitigación del cambio climático. Ahora me gustaría compartirles un pequeño video sobre nosotros y bueno, agradecerles y que después continúen con este momento tan especial. Esto es un hecho. Al comienzo, LIFE fue una empresa de consultoría en cambio climático, hasta que decidimos poner toda esa energía y know-how en el desarrollo de un producto SaaS para empoderar a las organizaciones en el monitoreo y gestión de su huella de carbono. Entonces, ¿cómo funciona LIFE? Comenzamos definiendo a la organización objetivos de mejora, su estructura y permisos de acceso a la aplicación para todos los usuarios. Luego, para cada sitio filial o negocio, identificamos las fuentes de emisión en cada uno de ellos. Pueden ser vehículos, equipamiento, electricidad, aire acondicionados, calefacción, materiales, residuos, toda actividad o proceso que emite gases de efecto invernadero. Con la descripción detallada de cada fuente de emisión, LIFE define la mejor forma de calcular las emisiones GI. Semanalmente, mensualmente o anualmente, recolectas y cargas tus datos de actividad en LIFE, que te mostrará los resultados exactos de tu huella de carbono. Ahora es momento de jugar con tus datos y encontrar las mejores opciones de mejora. ¿Necesitas analizar más en detalle tus datos? Simplemente expórtalos. LIFE Empodera tu empresa con propósito. Bien. Bueno, muchas gracias, Simena. No más que disfruten de esta entrega de premios. Gracias Natalia, muy querida, muy interesante el video y vamos a dar continuidad a nuestro evento, a nuestra ceremonia de premiación. Bueno, entonces ahora vamos a invitar a Nubia Espinosa, que también nos está acompañando en nuestros premios, representando a Compensar. Ella es la directora de Centro de Servicios Compartidos, una empresa también muy amiga nuestra que apoya no solo acción climática, sino muchos proyectos en el medio ambiente. Bienvenida Nubia, muchas gracias por tu apoyo, por esta alianza y puedes continuar. Bueno, buenos días para todos los asistentes a este evento tan querido por nosotros, porque creo que reconoce mucho de las estrategias y de los esfuerzos del empresariado en general para poder tener un aporte en torno a todo este tema del cambio climático. Especialmente, pues queremos agradecer a José Palma, director, presidente de la Junta Directiva y a la Junta Directiva de Acción Climática, a Jimena Tobar como gerente de Ejecutiva y a todo el equipo de Acción Climática que la acompaña, y a los patrocinadores de este evento, Cruz Verde, Rancón, de Slip, que han hecho posible poder adelantar este reconocimiento y a los jurados, obviamente, que hacen parte de este evento tan importante. Para contarles un poquito con pensar, vienen trabajando desde hace más o menos 44 años en todo el trabajo de desarrollo sostenible. Nosotros, desde el punto de vista de los objetivos de desarrollo sostenible, aportamos en todo lo que es la construcción de servicios de bienestar y salud para una comunidad afiliada que hoy más o menos suma 4 millones y medio de personas que podemos impactar con todas las acciones. En este campo de poder promover el bienestar integral de nuestra comunidad afiliada, venimos apoyando varias causas, trabajamos desde el punto de vista de educación con población infantil de estratos cero a través de todo lo que significa para nosotros el apoyo a la niñez. Trabajamos en conceptos de educación, trabajamos en conceptos de educación con la universidad, con pensar, trabajamos todo lo que tiene que ver con el acceso a los servicios de bienestar y salud desde el punto de vista de equidad e igualdad. Y para nosotros, como compensar con ese objetivo grande de poder llegar a aportar en la transformación y en la prosperidad colectiva, que es al final ese propósito que nos mueve, pues también los efectos del cambio climático son parte de nuestras estrategias. Con cambio climáticas, particularmente, venimos trabajando hace 5 años estableciendo lo que deben ser los parámetros de nuestra estrategia ambiental y definimos conjuntamente con ellos, digamos, grandes líneas de trabajo alrededor de lo que significaba la articulación corporativa, los elementos de capacitación, de centralización de información, de puentes de información, orientadas a generar capacidades, a definir cuál iba a ser nuestra participación en términos de desarrollo de la cadena de servicio, buena parte de las estrategias que nosotros adelantamos las hacemos de la mano de nuestros aliados estratégicos o proveedores y en ese sentido creo que cada una de las empresas, digamos, se convierte en un ejemplo alrededor de las iniciativas que puede adelantar en este tema de cambio climático que tanto, digamos, nos va a permitir construir y dejar un futuro para nuestras próximas generaciones y es esta la principal invitación que nosotros, pues, hacemos desde este momento que logramos para estos eventos y es que los esfuerzos de cada una de las empresas y estas iniciativas y estas iniciativas que se generan alrededor de todo el tema del cambio climático son ejemplo para el resto de las organizaciones y nos nutrimos mucho, especialmente estos escenarios promovidos por acción climática, de estas iniciativas, de poderlas implementar en conjunto. Hoy trabajamos de la mano todos los temas que tienen que ver con la gestión del agua, con la disminución de la huella de carbono, con todo el trabajo que hacemos alrededor de la huella hídrica. Bueno, ahí hay un manejo que para nosotros es muy especial y es parte de ese compartir que nosotros tenemos en el día a día con nuestros aliados. Nuestros programas de ventas sostenibles en términos, digamos, individuales, vienen siendo compartidos en diferentes escenarios, valoramos mucho el compartir de conocimiento, pero yo creo que hay un elemento muy importante alrededor de todo esto y Jimena de pronto lo hablaba, y es la capacidad que tenemos nosotros de generar iniciativas en cada uno de los frentes. Hoy, digamos, en gestión del agua, tenemos todo un trabajo alrededor de la eficiencia de agua lluvia, del ahorrador de agua, del diseño y el uso de las aguas en general, de las aguas para convertirlas en aguas limpias, ya sea porque generemos y esfondan y venimos el agua que va a aguas residuales, o ya sea porque de verdad hacemos todo un trabajo de tratamiento de aguas a través de la tecnología que nos permite vertir el agua en mejores condiciones para que siga alimentando el planeta. Ya en términos de la gestión de energía, y esto es parte de lo bonito, hemos venido construyendo al interior de la organización una serie de escenarios para utilizar energía renovable, y aquí hacemos un trabajo conjunto con todos los integrantes de la organización y parte de lo que yo creo que podemos compartir hoy en día es la gran iniciativa. Hoy tenemos un laboratorio de innovación cuyo principal objetivo en los temas de sostenibilidad ha estado alrededor de cómo generamos y hacemos uso de las energías limpias. Y nosotros en alrededor de un millón de metros cuadrados que administramos en general, pues hemos podido incorporar los cambios de iluminación, el uso de energía solar en muchos de los escenarios que disponemos para los servicios. Bueno, para quienes no nos conocen, pues nuestros servicios en términos de recreación en general y salud, pues están distribuidos en alrededor de 40 sedes alrededor de Bogotá y algunas otras ciudades del país, y en ese sentido, digamos, todo lo que podemos hacer en términos de energía contribuye de manera efectiva. Disponemos hoy de una serie de equipamientos, buses eléctricos, una promoción de la cultura en movilidad sostenible, y realmente, digamos, a través de esto, hacemos unas mediciones cada día para lograr mejorar el impacto que tenemos en todos los efectos en todos los efectos de la cadena de valor que asiste a los servicios que desarrollamos dentro de Compensar. Con mucho éxito, en términos de cultura, creo que hemos desarrollado al interior de Compensar y también promoviendo en las casas el desarrollo de huertas urbanas, que es un tema muy lindo y que ha tenido una aceptación muy grande por parte de los colaboradores, pero que a su vez nos ha permitido demostrar que cada una de estas actividades que nosotros desarrollamos en términos de la estrategia ambiental, pues genera un impacto positivo y una eficiencia importante para los servicios. Trabajamos, digamos, desde el punto de vista de cultura, hemos trabajado todo lo que es la cultura de movilidad, estamos promoviendo el uso de movilidad compartida y, como les digo, todas estas estrategias y estas iniciativas que han sido promovidas al interior de la organización por los mismos colaboradores, han sido iniciativas que venimos compartiendo con terceros. Este proceso de reconocimiento precisamente busca eso, busca movilizar a nuestra red también de aliados, disponemos de un laboratorio de innovación que hemos puesto, al cual le hemos abierto las puertas a todos los aliados, porque creemos que las cadenas de valor en donde intervenimos varias empresas solamente pueden lograr estos objetivos si nos unimos entre todos y miramos cómo entre todos afectamos o logramos combatir el efecto climático que generamos por el hecho de las mismas operaciones que desarrollamos. Entonces, nada más que invitarlos a todos, a mí me place este reconocimiento que estamos haciendo a los esfuerzos de las diferentes empresas, que cada una se convierta en ejemplo para el resto de las organizaciones, que podamos compartir esas mejores prácticas, porque al final el planeta es de todos. Y creo que esos esfuerzos que pueden llegar a sonar a veces de lados, por ejemplo, en temas de economía circular, pues son temas que si lo logramos hacer en esa cadena de valor, logramos realmente tener un impacto positivo, una eficiencia al interior de las organizaciones, que es algo que hemos logrado mostrar en toda la estrategia ambiental y sumar entre todos para compartir los efectos de cambio climático y hacer realidad nuestro impacto de cero, cero huella de carbono del 2030, que es el objetivo que nos hemos trazado. Entonces, a todos, felicitaciones por participar, a los jurados especialmente, de verdad que una gran labor poder hoy reconocer todos esos esfuerzos, pero a las empresas en general abrir la puerta para seguir compartiendo todo este conocimiento y haciendo de nuestro planeta un mejor lugar para vivir. Muchas gracias, Jimena, muy gentil. Gracias, Nubia, por tu intervención, por el apoyo que siempre nos brindan. Bueno, entonces ahora sí empezamos ya en forma con la ceremonia ya de premiación. Quisiera antes contarles, esta versión de premios 2022, que está haciendo Acción Climática, lo que pretende es, más allá de una competencia, por así decirlo, es reconocer, apoyar las empresas que están haciendo estrategias, hacer visible todo el trabajo que están haciendo. A veces ellas mismas, cuando se postulan, se dan cuenta de las maravillas que están haciendo dentro de su empresa. Al postularse, analizan todo ese camino que han recorrido, todo lo que falta por recorrer, y eso también es a veces un diagnóstico muy interesante y muy bonito para las empresas que se postulan. Tuvimos más de 100 postulados, tuvimos empresas grandes, empresas medianas, empresas pequeñas. Para los jurados fue realmente una labor difícil, porque todos los proyectos, la verdad, merecen tener, pues, finalmente el premio. Vamos a recordar las categorías que tuvimos en cuenta para... ... ... Gracias. Yo creo que tuve un problema, tuve un problema de internet. Bueno, entonces vamos a retomar. Las categorías que elegimos para esta primera edición de los premios son economía circular, adaptación y transición al cambio climático, eficiencia energética y o hídrica, responsabilidad social y o proyectos especiales. Pero también tuvimos una categoría, dos categorías especiales que nos parecieron muy importantes e interesantes y es la categoría proveedor líder climático, que consistía en que una empresa postulara un proveedor de su empresa. Entonces, reconocer también que no solamente la empresa como tal trabaja en el medio, sino que hay una cadena de valor, hay unos proveedores que también se esfuerzan por poder estar a la vanguardia, por poder estar a la altura de esa empresa y de los estándares que tienen para sus proveedores. No es, digamos, ajeno que el Estado, el gobierno, a través de la empresa privada, hace alianzas muy importantes, muy interesantes para trabajar en los temas de medio ambiente. También me pareció muy valioso que pudiéramos tener esta categoría, donde se pudiera también resaltar que también como aliados, las empresas y el Estado pueden hacer también maravillosos trabajos en las regiones. Perfecto. Ahora, entonces, vamos ya a darle la bienvenida a nuestros jurados. Vamos a hacer un resumen de quienes participaron como jurados, a quienes invitamos. Gracias. Entonces, vamos a hacer un resumen de que estamos aquí. Gracias. Buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días a todas, a todos. Muchas gracias por acompañarnos y gracias a Acción Climática por invitar a Reforestamos México a participar en esta primera edición de los Premios por la Acción Climática 2022, planizados por Acción Climática. Es para mí un gusto presentar la primera categoría a premiar, la cual es Adaptación y Transición al Cambio Climático, una categoría que recibió muchísimas postulaciones de empresas grandes, chicas y medianas, por lo cual hubo necesidad de dividirlas en dos para reconocer a empresas grandes y a empresas chicas. Y esa es una categoría que busca reconocer a empresas que están identificando sus riesgos y oportunidades ligados con el cambio climático. Y en consecuencia de esto, están tomando acciones para ajustar sus estrategias corporativas, sus estrategias de sostenibilidad, con la finalidad de generar una mejor adaptación ante las variaciones climáticas que estas están produciendo, el cambio climático y las afectaciones que pueden suponer ante los sistemas humanos o los sistemas naturales de los cuales dependemos todos y todas. Entonces, bueno, pues para mí un gusto presentarles a la primera empresa ganadora. Y tenemos en la categoría de empresas grandes a Biofix por la compilación y estructuración de más de 10 proyectos para la reducción de emisiones ligadas a la deforestación y degradación forestal. En beneficio de las comunidades indígenas y afrocolombianas en defensa de su territorio. Muchas felicidades Biofix por este reconocimiento. Y en la categoría de empresas medianas tenemos como ganadora a la empresa Urbacer Popayán por el proyecto de conversión de un relleno sanitario en un parque ecológico y tecnológico en Los Picachos para beneficios de la comunidad y integración de temas ambientales a la comunidad y promoción de la educación. Muchas felicidades Biofix por este reconocimiento. Gracias por ver el video. Puedes seguir muy bien. Muchas gracias. Vamos entonces a continuar con la siguiente categoría. Perfecto. Muchas gracias Jimena. Muchas gracias por invitarme a este espacio. Para mí es un gran honor poder estar en esta condición de jurado y poder observar y conocer de cerca todos los proyectos que se están adelantando. La economía circular es un nuevo modelo que nos permite gestionar de una mejor manera nuestra forma de producir y nuestra forma de consumir para aprovechar de una manera eficiente los recursos que tenemos. En ese sentido, esta categoría quiere resaltar los proyectos y las iniciativas de economía circular que están adelantando las empresas y que buscan a través de articularse con sus aliados, con sus procesos de innovación y con su estrategia empresarial lograr reducir sus impactos ambientales a través de una mejor circularidad. En ese sentido, en ese sentido, el ganador de esta categoría de economía circular es... En el Colombia, así es. En el Colombia S.A. ha sido el ganador de esta categoría. Destacamos su proyecto Postes y Biguetas Ecológicas, ¿cierto? La cual se resalta en primera medida, pues, la articulación con diferentes actores. En este caso, con la empresa Lito, que ha sido la encargada del aprovechamiento de los materiales. En este caso, el acero y el concreto. Con la empresa Greco, que ha sido la encargada de la granulación del concreto. Y con Pretecor, que ha sido la empresa que ha fabricado estos postes. Vale la pena recalcar que estos postes se elaboran a partir de material recuperado de postes anteriores, de postes viejos, que ya han cumplido con su ciclo de vida. De tal forma que es muy interesante porque, de no ser así, estos postes que ya han cumplido con su ciclo de vida, pues, terminarían gestionándose como un residuo, ¿no? Esos materiales que estarían contenidos allí, que si no los aprovecharíamos, estarían terminando en un relleno sanitario o en una escombrera. Entonces, en ese sentido, queremos destacar el impacto, la articulación con los diferentes actores y cómo este proceso de innovación se articula con la estrategia empresarial, en este caso, en el Colombia. Nuevamente, felicitaciones para Enel Colombia. Los invitamos a continuar con esa estrategia de economía circular y a materializar estos proyectos a lo largo y ancho de toda Colombia y en los demás países en los cuales se encuentran realizando sus operaciones. Felicitaciones. Gracias, Luis Felipe, por acompañarnos en este estudio y en la presentación del ganador, que cada jurado de acuerdo a las empresas que se asignaron hizo este filtro. Vamos a darle paso a Lilia Carolina Suárez, que también nos está colaborando en esta premiación, también tuvo asignadas unas empresas que tuvo, digamos, el propósito de estudiarlas en eficiencia energética e hídrica para poder hoy acompañarnos ya con la decisión final. Lilia, puedes continuar. Gracias, buenos días para todos. Gracias a Acción Climática y a Jimena por la invitación. Como ya mencionaba Jimena, pues de entrada muchas felicitaciones a todas las empresas que aplicaron a esta categoría de uso y eficiencia energética e hídrica. Todos sus esfuerzos son valiosos, pero pues hay que quedar un ganador el día de hoy. Esta categoría reconoce a aquella empresa que aplicó a medidas dirigidas a la optimización de recursos hídricos y energéticos con el fin de generar una eficiencia dentro de sus procesos operativos y en la reducción del consumo e incrementar la productividad de estos recursos. En ese sentido, el ganador de esta categoría es la vivienda S.A. con su proyecto Eficiencia Energética 360, cuyo objetivo es alcanzar el uso eficiente de los recursos energéticos, contribuyendo a la mitigación del cambio climático mediante estrategias sostenibles e integrando a la cultura todo el tema de eficiencia y soluciones tecnológicas dentro de su organización. Así que muy merecido y felicitaciones a la vivienda y esperamos seguirlos viendo en este proceso de este proyecto que tienen a largo y mediano plazo y en las capacitaciones también que tienen internamente a su grupo de trabajo. Gracias, Lilia, por acompañarnos en esta elección y por presentar este nuevo ganador de estos premios de esta versión 2022 de Acción Climática. Nuestro siguiente jurado, quien nos también aportó a Anik, representante de la FUAD en Colombia, que desafortunadamente por un tema de agenda no nos pudo acompañar, entonces nos está acompañando María Alejandra Chaux. Bienvenida María Alejandra. Y por favor, puedes continuar con la presentación del ganador en responsabilidad social. Gracias, Jimena. Gracias por tener en cuenta la FAO para estos premios tan importantes a Acción Climática. De igual manera queremos felicitar a todos los participantes y acá es este reconocimiento precisamente por aquellas empresas que aplicaron medidas corporativas de responsabilidad social, haciéndolas compatibles no solo a su actividad comercial y corporativa, sino a esa preservación del medio ambiente que es tan importante. Y acá entonces el ganador de este premio en esta categoría es Forestal Angol con el proyecto Jardín Botánico para Divulgar Especies Nativas en Chile, cuyo objetivo es implementar un jardín botánico de especies nativas que permitan su preservación y cumplir con los objetivos de responsabilidad social de la empresa. Acá no solamente vemos los fines comerciales de los productos forestales exóticos, sino también difundir estas especies nativas que son tan fundamentales en la mitigación al cambio climático y para preservar ese bosque chileno y poder hacer acciones también de educación y esa concientización que es fundamental para nuestro bienestar y continuidad en este planeta. Mil gracias por la invitación y felicitaciones a este gran ganador. Muchas gracias por presentarnos el ganador en responsabilidad social. Ahora vamos a dar la bienvenida a Granham Knight, miembro de la Embajada Británica en Colombia, quien nos va a colaborar. Granham, bienvenido. Tenemos aquí que cambiar el nombre de Granham, por favor. Bueno, entonces puedes continuar, por favor. Hola, Granham, puedes iniciar. ¿Pueden escucharme? Sí, perfecto. Ah, perfecto. Entonces, buenos días a todos y a todas. Es un placer estar con ustedes desde Cartagena y es mi placer presentar el reconocimiento a aquellas empresas que bajo una alianza público-privada aplicaron medidas dirigidas a la resiliencia, al cambio climático y a la mitigación de los impactos atribuidos a la variación del clima, aportando beneficios sociales y ambientales mediante un trabajo conjunto. Entonces, el ganador de esta categoría es la empresa AJE Group, en alianza con la Municipalidad de Machu Picchu, Incaterra y CERNAM, con el proyecto Machu Picchu, Carbono Neutral. En conjunto, ellos han realizado diferentes iniciativas enfocadas en reducir las emisiones de carbono en un 45% para el año 2030 y alcanzar la implemento y alcanzar la carbono neutralidad para el año 2050, mediante la implementación de compactadoras de residuos plásticos, una planta de biodiesel, un pirulizador de residuos orgánicos y una trituradora de vidrio, obteniendo ya un reconocimiento de que Machu Picchu es la primera maravilla mundial con certificado en carbono neutral, impactando positivamente la cultura ambiental peruana y, sobre todo, las acciones de economía circular implementadas para lograr la sostenibilidad de este importante lugar. Y desde la Embajada del Reino Unido en Colombia y como gobierno británico, celebramos que este tipo de proyectos se den gracias al trabajo entre el sector privado y el sector público. Estamos convencidos que eso es la forma como la región y el mundo podrán cumplir con los objetivos de carbono neutralidad propuestos de una manera justa e inclusiva. Felicitaciones. Gracias, Granja, por acompañarnos en esta edición de los Prenos 2022 de Acción Climática. Esperamos seguir contando con tu apoyo desde la Embajada en todos estos eventos. Muchas gracias. Vamos a darle la bienvenida a Beatriz de la Vega. Beatriz nos va a presentar el último categoría que tenemos en los Premios Acción Climática en esta edición. Beatriz, muchas gracias por acompañarnos y, bueno, puedes continuar, por favor, con esta final decisión que has tomado de lo que analizaste. Muchas gracias a Acción Climática, gracias, Ximena, por la palabra. Y, bueno, qué gusto, me enorgullece ver el premio anterior. Gracias, Grahan. Como peruana, siempre orgullo de escuchar de estas iniciativas en el caso de Perú. Y, bueno, en mi caso, me toca nombrar un reconocimiento a una empresa que como proveedor se esfuerza por implementar medidas para acción climática y aportar al desarrollo de los, valga la redundancia, objetivos de desarrollo sostenible. Entonces, para esta categoría, el ganador es Recuperadores Circulares, que fue postulada por Cruz Verde. Recuperadores Circulares tiene un proyecto muy interesante, el cual se dedica a la recuperación y acopio de materiales reciclables para que sean luego transportados a una estación de clasificación y aprovechamiento para la recuperación y valorización final. Fueron postulados como líderes climáticos por el reconocimiento del largo trabajo que realizan, por el gran ejemplo de crecimiento personal y laboral. Muy interesante leer sobre el proyecto. Es una muy buena contribución al medio ambiente y la acción contra el cambio climático. Gracias, Ximénez. Muchas gracias. Entonces, ya conocemos todos los ganadores. Sobra decirles a todos los que se postularon que sus proyectos son impresionantes, fueron evaluados, fueron gratamente recibidos por el jurado. Gracias por participar, por sumarse, por unirse. La idea es que la empresa, la sociedad civil, el gobierno, pues nos unamos en la lucha contra el cambio climático y el calentamiento global. Lo más importante de estos premios era reconocer las acciones que están haciendo. Poderles decir gracias por todo lo que están haciendo. Vamos por buen camino, querer mostrarlo da también mucho entusiasmo para seguir en torno al tema Progresando. Y todas las personas que se postularon estuvieron saliendo a nuestras redes para poderles reconocer y que se pudieran las personas enterar de todos los que presentaron sus proyectos. Hoy, pues ya tenemos los ganadores, no sin antes darle las gracias a los ganadores y las gracias a los postulados. Cualquier consulta que tengan están bienvenidos en nuestras redes, las pueden seguir. Obviamente, allí estamos siempre con todos nuestros eventos, nuestros webinars, nuestras revistas. Entonces, lo importante es que este ejercicio de hoy fue prácticamente una unión en torno al tema a nivel de ATAM para compartir todas estas experiencias. Damos entonces por cerrado los premios por la acción climática en el año 2022. Esperamos encontrarnos nuevamente en la edición del año 2023. Muchas gracias. Que tengan una feliz mañana. Gracias.